Ojo que los chilenos se comportaron, a pesar de todas las críticas que hay, los chilenos se comportaron muy bien con la Argentina en el conflicto. Muy bien se comportaron. Los chilenos se comportaron correctamente. Más ayuda le dieron a los ingleses y a los uruguayos. Y podían haber ocupado la Patagonia, como lo hicimos nosotros cuando ellos estaban en guerra con Perú. Por eso la Argentina despliega contra Chile. Porque la Argentina va a despliegar y despliega contra Chile más que contra Inglaterra. Porque el objetivo era de touch and go. Cuando se pronuncia el conflicto se marrió el objetivo. Puerto Argentino y otra vez se pierde el objetivo. Otra vez se pierde el objetivo. En Uruguay estuvo el hospital de campaña inglés. Habría que preguntarle a los uruguayos cuántos heridos y cuántos muertos pasaron. Porque los ingleses han tenido más heridos y más muertos que los que acusan. Muchos más. Además hay que tener en cuenta que ellos son soldados voluntarios. Y muchos mercenarios. Había argentinos en la fuerza. En la gente si nosotros los veíamos. Había argentinos. Convivimos dos días en Puerto Argentino a partir del 14. Los dos ejércitos en Puerto Argentino convivimos. Y nos cruzábamos con los ingleses. Vivíamos todos mezclados. Arramados y todo. Y había argentinos. Si nosotros los escucháramos. La desmalvenización comienza con el gobierno militar. En vez de mostrar a sus tropas. ¿Es cierto? Desfilando. Con el hueco de sus muertos. Los esconden. Es una cosa espantosa lo que se hizo. Y había hasta conflictos. Y no nos querían dejar salir. Gracias. 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 Gracias.